Amigos de la revista, este es el sector de los datos del tiempo. Quiero contarles que en este jueves cerca al fin de semana, la temperatura en Santa Cruz de la Sierra es de 17 grados, ha subido el termómetro, la mínima en la madrugada hace 15 y esta tarde tendremos una máxima de 29 con vientos que soplan del norte y una humedad relativa que supera el 73%. Pese a que han subido las temperaturas para hoy jueves, nuevamente bajarán el fin de semana, enseguida tendremos el reporte completo. En Montero, 18 grados, la temperatura actual, la mínima fue 16, la máxima será de 32, cielo totalmente despejado al norte. Si nos vamos hasta el sur, en Camiri, 12 grados tenemos hasta el momento, 10 fue la mínima, la máxima será de 29. Hemos comenzado con una madrugada fría, el clima mejorará en las próximas horas. Valle Grande para hoy, 23 de agosto, temperatura actual 9 grados, la mínima fue 7, la máxima será de 24. Juntos nos vamos por favor al este. Aquí se encuentra Roboré, 17 grados, la temperatura actual, la mínima fue 15, la máxima será de 32. Estamos cerrando ya con el mes de agosto y aún tenemos frío en el departamento. En San Ignacio de Velasco en la madrugada teníamos 17 grados, a esta hora 19 y el clima mejorará para la tarde con una máxima de 34 grados que hace varias semanas no se registraba. Puerto Suárez, 16, la mínima, 18, la actual, la máxima será de 33. Y algo que le anunciaba, pese a que las temperaturas están subiendo hoy jueves, sufrirán un bajón en los próximos días. Por ejemplo, el viernes en la madrugada tendremos 15 grados por la tarde 31. Sábado será uno de los días más fríos, con 13 grados en la mañana, 22 por la tarde, cielo nublado. Domingo al despertar 10 grados y la máxima será de 24. Nos vamos, por favor, al lunes iniciando la próxima semana, 16 grados la mínima, 28 la máxima, con un cielo despejado. Martes la mínima será de 18 y la máxima de 31. Continúa la inestabilidad en el clima de Santa Cruz Capital y las principales provincias. Los datos del tiempo, usted los conoce aquí en la revista.